Trabajadores metalúrgicos y de la electrónica en Cuba sostienen ritmos productivos que repercuten en la economía del país y diversifican acciones afines con líneas estratégicas de desarrollo que favorecen la sustitución de importaciones y las exportaciones. En momentos en que la nación enfrenta desafíos encausados a vencer la pandemia de la COVID-19, así son las jornadas que los distinguen, garantizan medios necesarios 100% fabricación nacional. Hemos aumentado la capacidad de diseño, de nuevos diseños, de nuevos prototipos precisamente, de productos que antes eran importados por el país, sobre todo en los sectores de la agricultura y la construcción y hoy nosotros los fabricamos con materia prima encadenada con las empresas estatales de la industria nacional y con forma de gestión estatal también hemos ido desarrollando estos productos que sustituyen todas las importaciones al país. En la celebración de su día, una jornada se les dedicó a lo largo de todo el país. Ratificaron sus compromisos con la revolución y rindieron tributo de recordación al líder sindical Agapito Figueroa en el aniversario 110 de su natalicio. Fue la empresa industrial Ramón Peña en la capital, sede del acto central para la entrega de la distinción Florentino Alejo a trabajadores del sector con 20 y 25 años de labor sostenida y del sello 50 aniversario otorgado por el Secretariado Nacional de Industria. Bárbara Deaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.